Déjame que hoy y te acaricie aunque te olvide mañana La abeja liva en la rosa y al aire tiende sus alas Del mar las ondas azules Una vez besan la playa y el cefiro rumoroso dice su secreto y pasa Déjame que hoy te acaricie aunque me olvides mañana Sig transit gloria del mundo Sig transit con sus fantasmas Ven que el furtivo momento nos dice dulces palabras y lo que vendrá otro día ¿Quién sabe cómo se llama? Déjame que hoy te acaricie aunque te olvides mañana Sig transit gloria del mundo Sig transit con sus fantasmas Déjame que hoy Déjame que hoy te acaricie aunque te olvides mañana la abeja liva en la rosa y al aire tiende sus alas Música 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 Música